Centenares de manifestantes salieron a las calles en Río de Janeiro y Sao Paulo para manifestarse a favor y en contra del presidente brasileño Jair Bolsonaro, un termómetro de las turbulencias políticas que acompañan la crisis por la pandemia de coronavirus que golpea con fuerza a Brasil. Integrantes de hinchadas organizadas de algunos clubes de fútbol, entre ellos Corinthians y Palmeiras, muchos vestidos de negro y con mascarillas, marcharon contra Bolsonaro en las inmediaciones del Museo de Arte de Sao Paulo al grito de democracia. ¡Democracia! 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 La policía paulista disparó gases y balas de gomas para dispersar a manifestantes contrarios al presidente y recibieron objetos como piedras como respuesta. El conflicto se inició cuando un grupo de seguidores de Bolsonaro se acercó a seguidores contrarios al presidente. Estamos aquí para decir que estamos a favor de la democracia y que no aceptamos esta protesta que exalta la tortura y dictadura, dijo este manifestante. No queremos una canasta básica, queremos dignidad, dijo esta manifestante. Queremos regresar a trabajar y mantenernos nosotros mismos. El país más grande de Latinoamérica ha reportado más de medio millón de contagios y más de 29 mil muertos por coronavirus. Rosalba Ruiz, Associated Press.